Hijo, no tengo límites para estar cerca de ti y tampoco encuentro impedimentos para encontrarte. Soy capaz de estar cerca y en cualquier lugar. Nada me separa de ti y tú nunca te separas de mí. Solo cuando te alejas de mi amor te sientes en un gran vacío o en una constante soledad. Vengo de la fuente inmaterial para comunicarme contigo y con cada ser interno que cree en mí y que confía en mí. Siempre estoy a tu lado. Conozco tus misterios. Veo tus realidades, las que para la mayoría son desconocidas. Pero para mis ojos eres igual y semejante a tus hermanos. Sí, todos los seres humanos, mis hijos, son hermanos. Todos son parte del mismo padre y de la misma madre. Nunca pensé en crearlos diferentes los unos de los otros. Dentro de sí, todos son iguales y eso no cambiará. Creé el universo y todo lo que existe en él para que mis hijos me hicieran feliz y ellos fueran felices conmigo, porque los amo. No hay mayor amor que el que me pueden dar mis hijos. Por eso, cada vez que me reconocen como su padre celestial, mi amor por ustedes crece más y más. No tiene finitud ni dimensión alguna. Es con ese mismo amor y por ese mismo amor que yo los creé a imagen y semejanza de mi espíritu, para que mi espíritu, para que mi espíritu pudiera estar en cada uno de ustedes y ustedes pudieran estar en mí. Pero a lo largo de los tiempos, mis hijos, ustedes se distanciaron de mi amor, del amor verdadero que les da la vida, del amor que los nutre y les da el sentido y la razón espiritual, mental y física de estar aquí, en este amado y dolorido planeta que yo les entregué para que aprendieran a crecer y hacer la conciencia de este planeta. Les di absolutamente todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que fui. Nunca les dije no, siempre les di el sí para que pudieran crecer en amor y en sabiduría. Pero desde el principio me desobedecieron y a lo largo de los tiempos perdieron el camino hacia mí, hasta que se alejaron y se alejaron tanto de mí, que ya no me podían oír ni sentir dentro de ustedes. Pero desde siempre yo los perdoné y les envié mi amorosa ayuda, porque sabía que no tenían conciencia de lo que estaban haciendo. Por eso, como un buen padre que nunca abandona a sus hijos, decidí darles más ayuda. Entonces envié a mis mensajeros a la tierra para que me volvieran a escuchar, a sentir y a reconocer dentro de ustedes. No había ni un segundo en el que dejara de pensar en ustedes, hijos, porque si son parte de mí, es como si una parte de mí muriera por la falta de la luz del sol. Por eso, decidí encarnar en este mundo como el niño más pobre entre los pobres, en el tiempo más agudo del planeta y en el lugar más humilde de todos, para que ustedes, mis hijos, pudieran reencontrar mi luz y cada uno, a lo largo de los tiempos, volviera a ser mi luz en el mundo. A pesar de la dualidad que deberá ser vencida y del mal que deberá ser expulsado y disuelto por la fuerza del amor, también les di la mejor y la más humilde madre entre todas las madres, para que a través de ella recordaran su filiación conmigo. Hoy, el mundo no escucha a Dios, porque la atención de los hombres en las modernidades y en las comunicaciones se volvió su Dios. Las almas ya no hablan conmigo, no me buscan. Tengo tantos hijos, pero solo la minoría me recuerda. Llamo a la humanidad dormida, porque hoy es el tiempo del despertar. Soy aquel que los ama. Soy aquel que no tiene religión y que es nombrado por más de 72 nombres sagrados. Ya no sufran más, ya no castiguen al planeta, ya no extingan a mis hijos los reinos menores que con tanto amor les he dado. Reconcíliense los unos con los otros, vivan el amor y la paz se alcanzará. Ya no tengan odio, ya no siembren maldad, sean una única familia, sean la nueva Jerusalén. Abandonen los vicios, escuchen la voz de sus corazones, escuchen el llamado de sus almas, tengan fe. Todo lo que viven lo crearon y lo generaron ustedes, hijos míos. Pero tengo tanto amor para darles, tanta alegría para entregarles, que mi corazón está tan lleno y es tan vasto como los océanos. Aprendan a servir, aprendan a respetarse y a reconocerse. Vivan los valores y los atributos que les enseñé y sentirán la paz universal. Regresen a mí, hijos amados. Recapaciten. Emprendan sus sueños con base en mi presencia infinita en sus vidas. Sean generosos, compasivos, sean más amor, más bondad y más servicio y el mundo no sufrirá más. Escuchen mis palabras, sean el ejemplo de vida que tanto espero. No los abandonaré y nadie les quitará la unión que pueden tener conmigo. Les pido que se perdonen, que ya no vivan en el egoísmo. Ayuden a la humanidad a despertar a través de vuestra transformación y la santidad de sus vidas. Oren y todo lo que necesiten lo recibirán. Yo soy el que soy. Les agradezco por dejarme ser parte de ustedes para siempre. No le teman al fin de los tiempos, porque este es el tiempo final de todo el desfío del mundo. Mi hijo amado retornará y partirá el pan, su divino cuerpo, frente a ustedes. Y ustedes, mis hijos, podrán comulgar de mí y yo, su padre, me sentiré feliz como un padre que espera que sus hijos crezcan en el amor y en la generosidad. Siempre los escucho y los tengo a todos en mi corazón. Soy su única verdad y motivo. Soy su divino creador. Su padre supremo. Adonai. Amén.